Muy buenas tardes, amigos radio oyentes de República Dominicana y Allende Los Mares. Buenos días a los que todavía no son las 12 en su país o en el lugar donde se encuentren. Y buenas noches para los que están de Europa para allá en adelante, que nos escuchan también. Bienvenidos sean todos a su programa de migración favorito de La Bolita del Mundo, Visa Semanal con su amigo y seguro servidor Roque Leonel Rodríguez. Un placer estar con ustedes ayudándolos y orientándolos en materia de migración americana. Si usted desea conversar con nosotros, en el día de hoy puede hacerlo llamando al 809-682-9850. Angie se encuentra libre en el día de hoy, está un poquito malita de la gripe, así que tan pronto yo voy a salga de aquí, voy a llevarle un poquito de mi almuerzo el día de hoy, un arroz con camarones, así que Angie prepárate. Para que te mejores con una sabrosa comida más adelante. De inmediato las noticias más importantes en materia consular, la Embajada de los Estados Unidos de América, pues avisa que hay citas para visas, de visa de paseo para el 2023, visas que puede conseguir ahora mismo. Y les damos los detalles. La Embajada de Estados Unidos continúa abriendo nuevas citas para entrevistas de visa de turista, B1-B2 específicamente, de manera regular, cada dos miércoles a las 8 de la mañana. Las nuevas citas se abrirán con dos semanas de antelación. Por ejemplo, el 22 de marzo del 2023 abrirán nuevas citas para el periodo 5 de abril, perdón, 5 al 18 de abril. Al mismo tiempo, también publicarán citas adicionales para entrevistas B1-B2, más allá del plazo de dos semanas, de acuerdo a como se lo permitan sus recursos. También procederán de acuerdo con este horario hasta nuevo aviso y aquellos solicitantes con citas ya programadas que deseen reprogramarlas para un día más cercano, por ejemplo, que están en el 2024, que quieran reprogramarlo para el 2023, podrán hacerlo ingresando al enlace de la Embajada. También la Embajada confirma que la demanda de visas de turistas es muy alta, y me consta, y no todas las personas que buscan una nueva cita la van a obtener. Sin embargo, cada dos semanas tendrán la oportunidad de volver a intentarlo. Para obtener más información, pues comuníquese con la página de la Embajada, USEmbassy.gov. También, ellos dicen que las fechas próximas para abertura o apertura de citas son las siguientes. Atención para que anote y sepa cuándo solicitar las citas rápidas que corresponden al 2023. Entonces, el calendario es el siguiente. El día 22 de marzo, a las 8 de la mañana, van a abrir citas para aquellas personas que puedan ir al consulado entre abril 5 y abril 18. O sea, las citas serán para galería abril 5 y consulado el día 18. El día 5 de abril, van a abrir citas que van a estar disponibles para ir a buscar la visa entre abril 19 y mayo 2. El día 19 de abril, que es miércoles también, porque recuerden, es cada dos miércoles, van a disponer de citas para que las personas vayan a buscar su visa entre mayo 3 y mayo 16. También, en mayo 3, van a disponer de citas para que las personas puedan ir a buscar sus visas entre mayo 17 y mayo 30. De igual manera, en mayo 17, las personas podrán solicitar su visa y fijar citas entre mayo 31 y junio 13. Y por último, en mayo 31, las personas tendrán la oportunidad de escoger una cita entre junio 14 y junio 27. Es decir, les estamos dando el calendario de visas disponibles para el 2023. El 2023, esta información provista por la Embajada de Estados Unidos de América, de manera que, debido a la alta demanda que hay de personas que quieren ir a pasear para Estados Unidos de América, pues dispongan del tiempo y aquellos que ya tienen su cita para el 2024, las puedan reprogramar. Recuerden que las citas son para cuando les toquen, no para cuando usted quiera, pero serán en el 2023. Bien, entonces, con esto vamos a hacer nuestra primera pausa, ya que les tenemos muchas informaciones acerca de visas de trabajo cuando regresemos.